Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar Aunque sobre una cruz me hayan de alzar Entonaré ahí este himno con fervor Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, sí Sí, cual viajero voy con ansiedad Me trozo al ver cerrar la oscuridad Aún en mi soñar me hará sentir que estoy Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, sí Después al despertar a ti por fe De mi aflicción alta elevaré Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca.